Reducir la jornada laboral sin disminuir el salario es la propuesta de un proyecto de ley del primer vicepresidente del Senado, Honorio Enríquez. Según el DANE, los colombianos trabajan en promedio 8 horas y 25 minutos al día. Aún así, la productividad laboral no ha tenido el aumento esperado en los últimos años. En 2016 fue de 0.6%, en 2017 0.44% y para 2018 fue de 1.67%. Está comprobado que cuando usted tiene menos jornada de trabajo, se estimula al trabajador y rinde más y produce más. Hay ejemplos no solo en el continente latinoamericano, sino a nivel mundial. Ante este panorama y buscando beneficiar al trabajador colombiano desde el Centro Democrático, se busca reducir la jornada laboral. Pasar la jornada laboral de 48 horas a 45, se va a hacer de manera gradual. El primer año a 47, el segundo a 46 y el tercero a 45. Según los ponentes de la iniciativa, de esta forma se mejoraría la calidad de vida de los colombianos. Para que los trabajadores tengan mayor oportunidad de compartir con sus familias los que dispongan para estudiar o para enriquecer cualquier tipo de otra actividad que ellos a bien tengan y fundamental, no disminuye el salario de los trabajadores colombianos. La iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado.